Bueno, pues retomamos la sesión. Estamos en el punto número 13, con la moción presentada por el Grupo Municipal Popular para que Leganesa en la Ciudad que proteja nuestro medioambiente. Interviene el señor Martín Illarregui. Gracias, señor alcalde. Buenas tardes a todos. En los últimos cuatro años de Gobierno, poco o nada se ha avanzado en mejorar la vida de los ciudadanos de Leganes y en cuidar nuestro medioambiente. Se ha pasado de tener un premio nacional, la bandera verde de cinco estrellas, que lo que se valora es el consumo responsable y la buena gestión del medioambiente, a no tener actualmente nada. Es necesario en nuestra ciudad elaboremos un plan de mejora de nuestro medioambiente en el que se den soluciones a múltiples problemas con los que contamos en la ciudad. Por ejemplo, una de las medidas que podemos realizar es reducir el consumo de agua potable para mantener nuestros parques y jardines, mediante dos soluciones, que bien pudiera ser planificar nuevas zonas en las que no sea necesario la utilización excesiva de agua o bien utilizar el agua reciclada. Por otro lado, también es necesario realizar un control más estricto de las contratas del Ayuntamiento en materia de limpieza y recogida de residuos, ya que es habitual en nuestras calles encontrar los contenedores de papel, vidrio y recogida selectiva de basuras, el famoso contenedor amarillo, llenos. Por lo que es difícil que los ciudadanos puedan reciclar, proceder a reciclar, debido a que, como he dicho, están llenos. Otra manera de contribuir al sostenimiento del medioambiente es mediante la sostenibilidad energética, mediante dos vías. Por un lado, consumir, como es lógico, consumir menos y, por otro lado, utilizar fuentes de energía verdes o renovables. También se puede realizar en el Ayuntamiento de Leganés esta reducción del consumo de energía mediante la sustitución de las luminarias de nuestro municipio, y sustituyendo progresivamente las antiguas luminarias por la nueva tecnología LED. Con ello, conseguiríamos una reducción no notable del consumo de energía. Por todo ello, solicitamos al Pleno del Ayuntamiento que se adopten las siguientes medidas. En primer lugar, que se empiece a utilizar las infraestructuras ya existentes de agua reciclada que permita no malgastar un bien tan escaso y necesario como es el agua potable. En segundo lugar, estudiar la posibilidad de la creación y sustitución de jardines actuales por otros cuyo mantenimiento sea más eficiente. En tercer lugar, realizar un plan de sustitución de las luminarias existentes por luminarias que funcionen con tecnología LED. Cuarto, instalación de estaciones de recarga eléctrica para vehículos en vías públicas, algo que ya debía de estar instalado y casi establece en los pliegos que se debería haber sigido su cumplimiento. En quinto lugar, mejorar la recogida selectiva con un mayor control de las empresas por parte de la delegación de medioambiente. Seis, incentivar la rehabilitación de edificios en las zonas más antiguas de la ciudad. Con ello, se conseguiría un ahorro en el consumo de energía. Séptimo, aumentar la petrolerización de algunas zonas, como por ejemplo, calle La Luna y la calle Ordóñez. Y octavo, realización de campañas continuas de información y concienciación sobre la importancia del reciclaje. Muchas gracias. Muchas gracias. Comienza el señor Barbé, las intervenciones. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, estamos ante una moción en la que la mayoría de los puntos, la verdad es que ya han sido tratados o incluso aprobados por este pleno. Aún así, les felicito la línea que tiene esta moción, me parece positiva. Aún así, quería destacar el primer punto, ya que hace un año y medio se aprobó por una moción que vosotros presentasteis en este pleno, precisamente este punto. Si en diciembre del 2017 estuvimos debatiendo sobre la idoneidad de utilizar las infraestructuras de agua reciclada aquí en Leganés. Y, bueno, también me gustaría saber, por parte del Gobierno, si eso ha llegado a realizarse, si se ha hecho algo. Porque a mí me consta que no, que no se está utilizando. Hubiera estado muy bien conocer ahora cuál es el resultado de ese uso, ya que se plantearon varias dudas sobre la calidad de ese agua y si no podía ser perjudicial para ciertas plantas, ya que el tipo de agua finalmente no es el mismo que el agua depurada. Por temas microbiológicos, metales pesados, incluso creo que se ha llegado a detectar en Madrid trazas de elementos radiactivos. Entonces, a mí me generan muchas dudas, me sigue generando muchas dudas ese aspecto. Y, bueno, le voy a pedir que lo abandone, ese punto concreto, para votar a favor de su moción, principalmente porque tengo dudas. ¿Vale? Muchas gracias. Gracias. Más intervenciones. Señor Muñoz. Buenas tardes a todas y a todos. Muy rápido, porque podríamos extendernos, pero la verdad es que tampoco tiene mucho sentido en este último pleno. Felicitar al Partido Popular, porque de una vez por todas ha asumido un discurso que llevamos otros planteando en este ayuntamiento durante mucho tiempo. Incluso les importaba bastante el medioambiente, pero cuando hablábamos de gorriones esta mañana soltaban carcajadas, porque el medioambiente está bien en el papel, pero luego nos hace mucha gracia todo lo que tiene que ver con el medioambiente. Me parece estupendo que adopten este discurso y ahora solo hace falta que lo concreten en la práctica con alguna de las medidas. Y una idea más, cuando hablamos de poner puntos de recarga electrolineras, decirle que este ayuntamiento ya debería de haber recuperado la gasolinera de la avenida Fuenlabrade, que estaría muy bien que incluyera en su moción que esta gasolinera la vamos a reconvertir en una electrolinera, puesto que existe un convenio, aunque se haya perdido el convenio urbanístico, mediante el cual nosotros entregamos otros terrenos y otra gasolinera, otra concesión al empresario. Y este tenía que habernos entregado la gasolinera de la avenida Fuenlabrada, que está en el centro de la ciudad y que parece normal, como hace el ayuntamiento de Carmena, que se retiren las gasolineras del centro de la ciudad. Y es una ocasión ideal para demostrar… Bueno, no van a tener ocasión, porque no van a gobernar, pero bueno, al menos que lo reflejen en el papel, sería una ocasión ideal para que lo pusiéramos encima de la mesa. Gracias. Más intervenciones. Señor… ¿Señora Tienza, para posicionar el voto? Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes a todas y a todos. Simplemente recordar al señor Martín Iñarreri que el 2 de junio del año 2008 fue cuando Leganés recibió por primera vez la bandera verde y la recibió nuestro alcalde, Rafael Gómez Montoya, nuestro actual alcalde, Santiago Llorente, y nuestro concejal en aquel momento, Miguel Fernández Gil. Posicionar el voto favorable a la moción de censura. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, señor alcalde. En relación a la petición del señor Barbén, no podemos aceptarla, puesto que consideramos que el uso de agua reciclada es fundamental para garantizar la sostenibilidad en nuestro municipio. Lo que sí que habrá que exigir es que, efectivamente, el agua reciclada cumpla unos mínimos estándares de calidad. Si con eso a usted le sirve de incluirlo en la moción, bien. Si no, no procedíamos a eliminarlo. Muchas gracias. ¿Va a intervenir, señor? O pasamos a votar. Sí, a mí me parece correcto que incluya que los estándares de calidad sean los correctos. Pues, entonces, la moción se queda como está, entiendo, ¿verdad? Sí, pues ya está. Venga, pues vamos a pasar a votar. ¿Votos a favor? Queda aprobada por unanimidad. Pasamos a la siguiente. Es la moción presentada por el Grupo Municipal Leganemos para una gestión de residuos sostenibles en Leganés. El contenedor marrón interviene la señora Martínez. Gracias. La gestión de los residuos, bajo criterios de recogida selectiva, debe ser uno de los pilares básicos de la política medioambiental de cualquier ayuntamiento. Una correcta gestión tiene un impacto beneficioso no únicamente sobre el medioambiente, sino también sobre la economía, el empleo y el bienestar de las personas. Los dos ejes principales de una buena gestión de residuos son la reducción de la cantidad de residuos generados y el mayor reciclaje posible de los mismos. La media de residuos generados por habitante en Leganés era de 1,02 kilos en el 2016, una cifra que, lejos de disminuir, se ha incrementado desde el 2011, que era un 0,97. De estos residuos, el 80% pertenece a la fracción de resto, es decir, a los residuos mezclados, mientras que solo el 20% de los residuos pertenecería a la recogida selectiva. Estos datos evidencian la necesidad de un cambio en el modelo de producción y distribución de productos sobre la base de la economía circular, que reduzca la cantidad de residuos generados en combinación con modelos de recogida y gestión de residuos más eficientes, que priorice la preparación para la reutilización y el reciclado. Este modelo se conoce como las tres R. Dentro de la fracción resto encontramos los residuos orgánicos. Según el propio Ayuntamiento de Leganés, la bolsa tipo en el municipio supone un 43% materia orgánica del total de residuos domésticos generados. La gran mayoría de este porcentaje se recoge mezclando con otro tipo de residuos y es tratado como simple basura. Es decir, su destino es el vertido o la nociva incineración. Conseguir una adecuada y eficiente separación de recogida selectiva es urgente para cumplir con las exigencias de la normativa europea y evitar futuras multas. Además, hay que recordar que la transformación de estos residuos en un compost de calidad tiene numerosos beneficios, entre los que destacan la disminución de la creciente contaminación del entorno, un incremento del contenido de materia orgánica en nuestros suelos agrícolas y un ahorro del coste económico de uso de fertilizantes de síntesis y de la degradación ambiental que supone su uso. Al igual que ya existen las fracciones de papel y cartón, vidrio, envase, ropa, aceites, vegetales usados, pilas y otros residuos, es necesario comenzar a incorporar la separación de materia orgánica a fin de cumplir con los objetivos de reciclaje en los próximos años. Por otro lado, la correcta gestión de los residuos incide positivamente la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero que provocan el calentamiento global. Por último, cabe destacar que este tipo de políticas son una fuente de generación de empleo local, un empleo verde, digno y de calidad. Por todo ello, proponemos los siguientes acuerdos. Primero, crear una comisión de trabajo donde estén representados partidos políticos, técnicos municipales, asociaciones vecinales, plataformas ecologistas y cuente con la participación ciudadana para elaborar un plan municipal de gestión de residuos acorde a los objetivos establecidos en la normativa 98 barra 2008 del marco de residuos. Apoyar, proponer y ejecutar planes que supongan la separación de materia orgánica del resto de los residuos y su posterior tratamiento de forma ambientalmente sostenible, tanto para residuos domésticos como para grandes productores en toda el área metropolitana. Implantar sistemas eficientes para la recogida separada de la fracción orgánica, mediante un contenedor específico para la recogida de materia orgánica y fomentar el uso de bolsas de basura biodegradables. Fomentar la implantación de plantas de compostaje industrial y de compostaje comunitario o familiar de la materia orgánica de recogida selectivamente. Quinto, establecer y actualizar con periodicidad anual indicadores sobre los residuos generados, su tipología y tasa de reciclaje. Y, por último, llevar a cabo campañas para informar, fomentar y concienciar a la población, al comercio e industrias locales sobre la necesidad de dicha separación, el impacto generado, objetivos comprometidos y los beneficios que conlleva. Gracias. Muchas gracias. Iniciamos un turno de intervenciones y comienza el señor Barbé. Muy brevemente, anuncio el voto favorable a esta moción, ya que la inmensa mayoría de las propuestas que plantea son las que debatimos y aprobamos justo en el pleno pasado. Apenas quitando la propuesta de la municipalización del servicio, poca diferencia hay más con lo ya aprobado. Incluso el tema de las plantas de compostaje, que ya conllevó una moción anterior, hace un año o algo así, en el que también estuvimos debatiendo sobre ese tema. Entonces, bueno, es incidir en algo que ya está aprobado, algo que no va a hacer este Gobierno y esperemos que el Gobierno que entre se ponga a las pilas con este tema. Muchas gracias. 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 Más intervenciones. Nadie va a intervenir. Pues, señora Martínez, tiene usted la palabra para cerrar el debate. Pues, entonces, el silencio lo interpretaremos como que en la siguiente legislatura habrá este quinto contenedor y será beneficioso para todas y todos los vecinos de Leganes. Así que, por mi parte, nada más. Gracias. Muchas gracias. Vamos a pasar a votar. ¿Votos a favor? Queda aprobado por unanimidad. Pasamos a la siguiente moción, que también es presentada por el Grupo Municipal Leganemos, para la dignificación de la vida de personas internas en centros de mayores. Interviene el señor Muñoz. No es la primera vez que traemos este asunto al Pleno Municipal. Nos parecía importante despedirnos también con esta cuestión, porque es lo suficientemente sangrante como para estar recordándolo todos los días. Quiero comenzar agradeciendo a los compañeros y compañeras de ADEMAF, su interés por mejorar las condiciones de las personas que están en la residencia, no solo en las suyas, sino en las de toda la Comunidad de Madrid. Vuestra lucha, creo que, bueno, pues, por lo menos está sembrando para que en un futuro podamos solucionar los asuntos. Muchas gracias por interesaros por las cuestiones de todos y todas. Ha quedado sobradamente demostrado que en la residencia de mayores de la Comunidad de Madrid se está privando reiteradamente a las personas residentes del derecho a una vida digna. Esta situación se debe a la falta de personal, la ausencia de recursos y, sobre todo, a la total desorganización e incapacidad de gestión de quienes no emplean los recursos necesarios para solucionar las deficiencias de manifiesto en las innumerables reclamaciones interpuestas en las propias residencias. En nuestra obligación es exigir una atención directa, digna y de calidad en las residencias, puesto que, a pesar del esfuerzo de familiares y asociaciones comprometidas con esta causa, esta se hace inviable bajo el modelo de gestión actual. No es la solución que las personas internas soliciten plaza en otras residencias, ya que en la mayoría de las residencias de la Comunidad de Madrid existen problemas graves por mala gestión y falta de personal. Los derechos de las personas mayores están siendo conculcados sistemáticamente cuando en las residencias las personas con deterioro cognitivo son literalmente aparcadas en un sillón, entre las cuatro paredes de un comedor, donde pasan día tras día las horas de su vida, cuando las personas residentes no tienen ropa en sus armarios porque las empresas extravían sus enseres personales y no los reponen, cuando las personas dependientes tienen necesidades fisiológicas urgentes y sistemáticamente se les invita a hacérselos los pañales porque no hay personal suficiente para atenderlos, cuando las personas que necesitan ayudas a la movilidad no tienen la posibilidad de echársela siesta, salvo que tenga prescripción médica cuando las plantillas de profesionales no disfrutan de unas condiciones laborales dignas y se sienten frustradas por no poder dedicar el tiempo necesario a cada residente debido a una excesiva carga de trabajo. Por todo ello, es innegociable que el Ayuntamiento se haga cargo de las necesidades de sus vecinos más vulnerables, mediante la reducción y prevención del aislamiento de nuestras personas mayores internas, el aumento de su calidad de vida, la consecución de una adecuada socialización fuera del entorno geriátrico, el acceso a la oferta cultural de Leganés, independientemente de su grado de autonomía y condiciones, la adecuada atención de sus necesidades sanitarias. Por todo ello, el Pleno del Ayuntamiento de Leganés adopta los siguientes acuerdos. Elaborar desde la Concejalía de Mayores un plan de emergencia para todas las personas mayores internas en Leganés, con el objeto de conseguir la adecuada socialización y participación de las mismas en la oferta cultural y social del municipio, prestando especial atención a sus circunstancias de movilidad e independencia. Adecuar desde la Concejalía de Cultura la oferta cultural en general y, de forma específica, aquella relacionada con mayores, para compatibilizar los horarios con los de las residencias y facilitar su participación, teniendo en cuenta también las limitaciones de accesibilidad. Instar a la Comunidad de Madrid a la revisión de los ratios con los que se planificaron y licitaron las residencias, atendiendo a las circunstancias específicas que suponen aquellas personas internas sin autonomía y diferenciando ratios entre los distintos ámbitos profesionales que necesita cada residencia y dotando presupuestariamente de forma adecuada tal revisión. Instar a la Comunidad de Madrid a que institucionalice un órgano de participación y representación regulado, del que puedan formar parte familiares de cualquier residente, con independencia de su grado de autonomía. Instar a la Comunidad de Madrid a que se realicen inspecciones frecuentes y efectivas que garanticen el cumplimiento de la ley. Instar a la Comunidad de Madrid, en el caso de las residencias públicas que actualmente tienen gestión privada, a que tomen las medidas oportunas para establecer un periodo transaccional hacia la gestión pública, contemplando, entre tanto, la posibilidad de extinguir inmediatamente el contrato ante cualquier incumplimiento grave o, si la empresa acumula, más de diez reclamaciones en un periodo de tres meses. Asumiendo la gestión directa, la Agencia Madrileña de Atención Social. Instar a la Comisión de Políticas Sociales de la Asamblea de Madrid para que se abra una comisión de investigación sobre las residencias adjudicatarias a empresas de dudoso prestigio, por incoación de expedientes en licitaciones anteriores o por estar siendo investigadas y relacionadas con una trama de corrupción. Instar a los hospitales a denunciar de oficio, al igual que sería si se tratase de un menor, ante la sospecha de trato inadecuado, como, por ejemplo, en el caso de ser derivados un número excesivo de pacientes desde una misma residencia de la zona, que presenten síntomas tales como numerosas escaras o úlceras por presión, debido a un defecto en cambios posturales, deshidratación debida a la no ingestión de suficientes líquidos, desnutrición que podría derivarse de la baja calidad de la alimentación o baja ingesta de proteínas, estreñimientos graves por baja ingesta de fibra en alimentación o descuido en el diagnóstico y prevención, excesivas infecciones de orina por baja frecuencia de higiene íntima o cambios de pañales, etc. Instar a comunidades autónomas a que instauren de forma oficial en toda la residencia del territorio español, tanto públicas como privadas, un órgano representativo de vigilancia y vinculante, constituido por familiares de los usuarios y residentes válidos que deseen participar. Instar a los órganos públicos a controlar la prestación de servicios hacia nuestros mayores, para evitar así la vulneración de derechos fundamentales. Instar a los ayuntamientos, a través de la Federación Española de Municipios, a implicarse y controlar en las residencias de sus municipios las cuestiones relativas a la seguridad, mantenimiento, terapias y animación que afecten a las personas residentes como vecinas de los municipios. Muchas gracias. Iniciamos un turno de intervención y se comienza la señora Condés. Buenas tardes. Vamos a votar a favor de esta moción que recoge, sin nombrarlo, varios de los puntos artículos de la proposición de ley que el diputado Raúl Camargo presentó en la Asamblea de Madrid y que al final tuvo que retirar en enero del 2018. El motivo de la retirada de esta proposición de ley para que las residencias, el trato de los mayores en las residencias se dignificara, fue simplemente por uno de los puntos más conflictivos y que hubo una alegación por parte del Partido Popular de la Comunidad de Madrid y que tanto Ciudadanos como el PSOE se abstuvieron, es decir, apoyaron ese punto. En marzo del 2018, cuando se empieza a tramitar la ley en la Comunidad de Madrid, el proceso largo que llevan estas leyes, el señor Jesús Cubero, que es el presidente de la asociación patronal que agrupa a los grandes operadores privados de servicios residenciales de la asistencia y de ayuda a domicilio en España, a este, dijo textualmente sobre esta ley que si se tramitaba tal y como estaba la proposición de ley de Podemos, que lo que haría, y cito textualmente, aumentar de forma muy significativa los ratios, tanto de atención directa como de atención no directa, es decir, plantea ratios que son absurdos. Esto lo dice el jefe de la patronal, el empresario, que se plantean ratios absurdos, es decir, el problema de esta ley que no se ha llevado a cabo y que deja a nuestros mayores en la misma indignidad que están sufriendo y llevan sufriendo durante años es un problema económico. Ellos dicen que los ratios son absurdos, es decir, aumentar el ratio de una ley que ahora mismo está por debajo del ratio mínimo, o sea, que debería de considerarse para poder atender a los mayores en la residencia. No se diferencia entre si son dependientes, no dependientes o grandes dependientes. Hay un número de personal que está por debajo, que lo sabemos todos y todas, que somos conscientes de ello, pero que le damos, o sea, lo que hacemos es darle la palabra al empresario, el empresario que es el que decide que con el mínimo dinero y el mínimo esfuerzo hay que cuidar a nuestros mayores. Ese fue el problema para que la ley no saliera adelante. Fue una propuesta del PP, una alegación del PP, porque se ponía junto a la patronal, pero apoyada por Ciudadanos y PSOE en la Asamblea de Madrid. Sepamos quiénes son los que no han consentido y no han dado lugar a que esta ley se aprobara. Aquí ahora todos votarán a favor o, como muchos, se abstendrán. Nadie va a votar en contra, pero ya lo votaron. Ya lo votaron en la Asamblea de Madrid, que era la que tenía la potestad de que se cambiara la ley y que hubiera unos ratios acondicionados a los residentes de las residencias de los mayores. Ahora aquí podemos hacer el paripé que nos dé la gana. Están familiares de la residencia aquí presentes. Nadie va a votar en contra. Como mucho, el PP se puede abstener en el problema de la ratio, porque ellos creen que, efectivamente, cuanto menos gente haya que pagar, más dinero se lleva al empresario de nuestros mayores y dinero público. El PSOE votará a favor y Ciudadanos, pues no sé, a lo mejor se abstiene. Pero seamos conscientes de que aquí, desde el municipio, esto solo podemos instar a la Comunidad de Madrid y a los partidos de arriba a que esto se hubiera aprobado. Y se tuvo que retirar la ley porque el punto más necesario de cambiar era en el que estaban en contra. El primero, el PP. Pero la ley no sale adelante por las abstenciones del PSOE y de Ciudadanos. Y ahora nos llevaremos, seremos todos tan hipócritas, tan hipócritas como se ha estado. Yo he visto aquí durante cuatro años que votaremos a favor. ¿Verdad, señora Micó? ¿Verdad, señora Micó? Porque exactamente, o sea, el PSOE sastiene. Y gracias a la abstención del PSOE, el punto más importante de esta ley no sale adelante. Porque la ley no tenía nada, ningún sentido, no tenía ningún sentido si la ratio no se cambiaba. Porque si seguimos teniendo el mismo personal por debajo del mínimo en las residencias, hubiera modificado algo la ley, pero no las condiciones esenciales, que es el cuidado de nuestros mayores. ¿Más intervenciones? Señor Juárez. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, la verdad es que, escuchando algunas intervenciones en esta moción, se ha hablado mucho en este pleno de la corrección política, de las formas. Y es verdad que no me parece oportuno, en un tema tan sensible como los mayores, aprovechar el turno para decir lo que tienen que votar los demás, para insultar y no poner el foco en lo importante, que es la atención a los mayores. Evidentemente, en esta moción, lo he hablado antes con el señor Muñoz, hay puntos donde no estamos de acuerdo, porque ideológicamente, y en la forma de gestionar, tenemos visiones… Señora Micó, por favor. Tenemos formas diferentes de ver cómo se debe gestionar. Pero sí que estamos de acuerdo todos en que la atención a los mayores debe ser una prioridad, y quiero poner en valor la gestión que ha hecho la Comunidad de Madrid, aumentando considerablemente los recursos y también poniendo en el centro de la acción política a los mayores. Pero es verdad que en esta legislatura hemos tenido muchísimos casos de situaciones complejas que se han dado en las residencias, y eso nos tiene que hacer reflexionar a todos que tenemos que humanizar aún más la atención a los mayores, humanizar los procesos, todo lo que podamos, y tener una colaboración a mayor escala de todas las administraciones. Y, por supuesto, también contando con las asociaciones de pacientes y con los representantes que están en las residencias. Le decía antes, señor Muñoz, que algunos de los puntos que tienen en su moción exactamente el tema del tipo de gestión, nosotros sí que creemos en la colaboración público-privada, sí que creemos que hay diferentes formas de gestión, pero sí es verdad que hay que controlarlas, y eso sí que es una obligación por parte de la Administración, pero no creemos simplemente en la gestión directa. Y tampoco creemos que sea oportuno a estas alturas instar a una comisión de investigación en la Comisión de Políticas Sociales, porque además está ya disuelta, como usted bien sabe. Pero sí que es verdad que hay muchísimos puntos de su moción, y eso es lo que se refiere a la interacción con el municipio, humanizar la atención, como le he dicho anteriormente, aumentar el control de la gestión, creo que es una parte importante, y, en definitiva, priorizar la acción a los mayores. Pero ya le dije anteriormente que no puedo votar esta moción a favor por los motivos que le he especificado. Y quiero aprovechar este turno, como han hecho otros compañeros de la Cámara, para despedirme de estar salón de plenos, para decir que para mí ha sido un auténtico honor representar a la ciudad de Leganés estos ocho años. Leganés es una ciudad que me ha dado muchísimo en cuanto a la experiencia política y también muchísimo en lo personal, y eso es lo que me llevo. Les deseo a todos lo mejor en lo personal, y, por supuesto, a la ciudad de Leganés le deseo que salga un Gobierno responsable, eficaz y que ponga nuevamente a la ciudad de Leganés en el lugar que se merece. Muchas gracias. Gracias, señora. ¿Alguna intervención más? Señora Benito. Sí, buenas tardes. Pues, como no podía ser de otra manera, y ya lo hemos demostrado en muchos otros plenos, traemos a favor de esta moción, dar nuestro cariño, nuestra fuerza y nuestro apoyo a las familias que están sufriendo tristemente todos estos episodios que estamos viendo, casi pleno tras pleno. Traemos mociones comentando y denunciando las situaciones que viven los mayores. Y luego es vergonzoso, vergonzoso, que estas personas que llevan toda la vida trabajando, que tengan que estar en una residencia, que están pagando por ello, se vean en esas condiciones. Es vergonzoso. Y no sé qué más tienen que hacer o qué más tiene que pasar para que se tomen medidas urgentes ya. Entonces, es vergonzoso. Nuestro apoyo. Gracias, señora Mico. Sí, muchas gracias. Buenas tardes. Entonces, mire, señora Condés, cuente usted toda la verdad y deje ya de una vez de mentir por todas. La ley esta no se llegó ni a votar ni en la comisión ni en el pleno. No nos cuente ustedes aquí más mentiras. Sabemos, hemos visto durante estos cuatro años que ustedes son unos radicales y que son antipesoi. Son antipesoi. Por eso ustedes siempre lanzan al Partido Socialista. Señora Condés, creo que la han, de verdad, la han informado bastante mal. Porque el señor que usted dice que es de Podemos fue por libre. Fue por libre. Y no pidió a nadie para que se llegara a votar ni en la comisión ni en el pleno. No, de verdad. No engañe usted. No engañe usted más. Si sé que es odio lo que nos tiene el Partido Socialista. Pero diga la verdad. Diga usted la verdad. Es más, desde el Grupo Parlamentario Socialista se han reunido con los familiares de la residencia de los frailes y le han dado todas las explicaciones que le tenían que dar. ¿Sabe usted, señora Condés? Y usted a mi grupo no va a decirnos lo que tenemos que votar y lo que tenemos que dejar de votar. Porque siempre hemos mirado por los mayores. No se le olvide. No se le olvide usted de eso nunca. Que siempre hemos mirado por los mayores. Y usted viene aquí lanzando de que nos hemos abstenido. Pero si no se ha llegado ni a llevar ni a la comisión ni al pleno. Ni se nos ha llegado a votar, señora Condés. No venga usted contando mentiras. Porque también nosotros tenemos allí compañeros que están en la Asamblea de Madrid. De verdad, ya sé que ustedes son anti-PESOE y que es que rozan al odio al PSOE. Pero cuenten ya las verdades. De verdad, de verdad se lo digo. Es que ya está bien. Es que siempre que hay algo, aunque sea en contra de la Comunidad de Madrid, siempre atacando al PSOE. Aunque no sea competencia nuestra. De verdad, ya está bien. Vaya cuatro años. Vaya cuatro años. De odio que tienen hacia nosotros. No es que lo diga yo, es que está grabado. Grabado. Está grabado en el pleno. De verdad. Es que deje ya de contar mentiras. Deje ya de contar mentiras. Y digan la verdad. No se llegó ni a votar. Y vamos a votar a favor. ¿Ya lo ha escuchado? Vamos a votar a favor porque queremos todo lo mejor para nuestros mayores. Gracias, señora Muñoz. Bueno, poco a poco. Primero voy a empezar. Entiendo que ustedes, señor Juárez, no estén de acuerdo con la gestión directa. Pero, como hemos hablado antes, en anteriores mociones, una cosa es no estar de acuerdo con la gestión directa y otra es subastar nuestros servicios públicos. Y lo que ha pasado en las residencias de mayores, igual que en la limpieza de nuestra ciudad y en casi todos los servicios públicos, es que se han quedado nuestros servicios públicos, las empresas que menos gastaban y que, por lo tanto, luego automáticamente recortaban en calidad del servicio y en personal. Y las dos cosas van de la mano. Por lo tanto, entendería su posición contraria a la gestión directa. Lo que no entiendo es que algo tan sensible como la vida de nuestros mayores dependientes sea subastado al mejor postor, que luego, además, no es vigilado con la suficiente rigurosidad para que cumpla aquello por lo que se paga. Así que no puedo negar que estoy un poco decepcionado porque ustedes voten en contra. Y luego, con el debate este que hemos tenido a última hora, bueno, no todo es instar a la Comunidad de Madrid. Aquí había dos medidas muy concretas en las que solicitábamos que el Ayuntamiento de Leganés pusiera medidas para facilitar la socialización de estas personas dependientes. En concreto, apelábamos a un plan de emergencia a la Concejalía de Mayores, que la señora Miconi se ha pronunciado, y también exigíamos la intervención de la Concejalía de Cultura. Está en la moción. Y no he encontrado respuesta a estos dos aspectos, que son puramente municipales y que sí que tiene responsabilidad el equipo de Gobierno. Bueno, igual que en meses anteriores hablábamos de la seguridad también y el plan de emergencias, que, bueno, algo tiene que decir el Ayuntamiento. Nos vamos a poner de acuerdo en criticar a la Comunidad de Madrid, porque pensamos que la gestión es lamentable. Pero nosotros tendremos que hacer algo, y esta es la tónica del Gobierno municipal en los últimos cuatro años. Nos ponemos de acuerdo para criticar a la Comunidad de Madrid, pero a quien le gané falta impulso, falta valentía y falta mirar por la gente. Muchas gracias. Vamos a pasar a votar la moción. No, quiere hablar la señora Condesa. Señora Condesa, tres minutos. Señora Micó, ustedes se abstuvieron en la enmienda del PP, que lo que hacía era acortar los ratios de personal. Ustedes se abstuvieron. Y con esa enmienda en la que ustedes se abstienen, que el PP presenta la enmienda, y Ciudadanos y PSOE se abstienen, con lo cual esa enmienda sale adelante, con lo cual la ley ya no tiene sentido, porque lo más importante de la ley, claro, no se llega a votar, se retira antes de llevar a la Asamblea. Pero la enmienda del PP sobre las ratios de personal, ustedes se abstienen. Si hubieran votado en contra, entonces se hubiera llevado la ley a la Asamblea. Ahora, infórmese bien, señora Micó. Y no es anti-PSOE, no es anti-PSOE, es anti-medidas del PSOE, que es muy distinto. Es anti-medidas como la ley de reforma laboral. Son anti-medidas de todas las leyes que ustedes han tenido en su mano poder derogar y no las ha derogado. Eso es, no es anti-PSOE, es anti las medidas del PSOE que han dejado a este país. Es anti el 135, señora Micó, ¿se lo tengo que recordar? ¿Eh? ¿No, verdad? Pues eso, no es anti-PSOE, es anti las medidas del PSOE. Si usted cree que el PSOE son todas esas medidas, hay algunas cosas en las que podemos estar de acuerdo, pero hay muchas en las que ustedes han dejado la ciudadanía, los pies de los caballos, en las que sí que estamos en contra. Y sí, radical, pero no hace falta que me le diga a usted, lo sabía ya de antes. ¿Alguna intervención más? Señor Juárez. Gracias, señor presidente. Simplemente, señor Muñoz, puntualizarle que en su interpretación de lo que es un proceso de contratación legal con todas las garantías hacia los ciudadanos madrileños, hacia los mayores, usted lo llama subasta. Pues no, el Partido Popular no hace subastas, hace todo lo posible dentro de la ley para sacar un pliego y una gestión lo más adecuada para atender a los mayores. Y usted sabe perfectamente, señor Muñoz, que durante toda esta legislatura hemos hablado en diversos plenos de todas las sanciones que ha tenido que hacer la Comunidad de Madrid a las empresas cuando han actuado de forma incorrecta. Por lo tanto, sí que le pido, por favor, rigor en este tema y que no hable de que el Partido Popular ha hecho subasta en la atención a los mayores, porque no es verdad. Porque para nosotros, lo he dicho muchas veces y lo sabe la persona y, en especial, los mayores, requieren toda nuestra atención y todo nuestro respeto y todo nuestro compromiso. Gracias. Gracias, señor Muñoz. Un minuto para cerrar el debate. A veces parece que las leyes caen del cielo y que están grabadas en una piedra. Y no es así. Las leyes que cambiaron el sistema de contratación las impulsa el Partido Popular y es el Partido Popular quien decide que gane la empresa que ofrezca el servicio a menor precio. Y esto se ha demostrado que es catastrófico para los intereses de la gente y, de hecho, se tiende a cambiar, incluso con el acuerdo del Partido Popular, que sabe que está llegando a situaciones como las que estamos viendo con los mayores. Otra cosa es que no tenga la suficiente valentía como para dar marcha atrás y como para quitarle la concesión a una empresa como Aralia, que es que está enredada en todos los casos de corrupción en los que compañeros suyos andan envueltos. Pero, en cualquier caso, a nosotros nos gustaría que se trabajara por Leganés. Nadie está hablando de las medidas que estamos planteando para que este ayuntamiento facilite la vida de nuestros mayores dependientes. Y a nosotros sí que nos hubiera gustado un pronunciamiento explícito para que los ciudadanos y las ciudadanas sepan qué es lo que tiene que hacer el día de mañana. En cualquier caso, Juárez, señor Juárez, como usted ha empezado despidiéndose de todos nosotros, un placer compartir con usted. Muchas gracias. Vamos a pasar a votar la moción. ¿Votos a favor? Queda… No, votos a favor. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Seis abstenciones. Muchas gracias. Pasamos a la última moción presentada por el Grupo Municipal Leganemos por la vivienda digna en Leganés. Interviene la señora Martínez. Bueno, última moción de este pleno, última moción de este mandato, y no queríamos hacerlo sin reivindicar la vivienda digna. Y hemos querido aprovechar este último pleno, como hemos venido haciendo desde el 2015, para hablar sobre el derecho a la vivienda digna en nuestro municipio. Han sido muchas mociones presentadas en este eje, que para nosotras y nosotros es fundamental. El derecho al acceso a una vivienda en condiciones dignas en Leganés. Como hemos venido denunciando en nuestro municipio, como en los del entorno, acceder a una vivienda se ha convertido en una labor titánica para la gente más humilde. Los precios desorbitados, la falta de implicación del Ayuntamiento de Leganés y la ausencia de políticas del resto de instituciones, tanto la autonómica como la estatal, que defiendan el acceso a la vivienda, hacen que hoy en día esta sea una de las grandes preocupaciones de la ciudadanía. Hemos podido constatar que nos hemos quedado muy lejos de esa ciudad de desahucios cero que planteábamos al principio del mandato, y esto ha supuesto el sufrimiento de miles de personas al no poder hacer frente al problema de la vivienda, siendo los movimientos sociales quienes han plantado cara a las situaciones de desahucios y marcando una hoja de ruta que las instituciones han desoído. Es urgente acabar con los desahucios y desalojos forzosos y garantizar la alternativa habitacional a nuestros vecinos y vecinas. No hay otro camino para comenzar a poner soluciones que eviten tanto sufrimiento. Y mientras se desoyen las alternativas planteadas por los movimientos sociales, asistimos a una nueva burbuja del alquiler que separa todavía más el acceso a la vivienda. Las condiciones de precariedad en el empleo, con altas tasas de temporalidad y, por lo tanto, la inestabilidad personal y laboral, complican aún más las opciones para poder alquilar una vivienda. Por todo ello, los recursos de nuestra ciudad deben ir encaminados a acciones y políticas para ofrecer soluciones al acceso a la vivienda y no como ha venido sucediendo hasta hoy. Tenemos una empresa municipal del suelo de Leganés, en SULE, se llama así, no de otra manera, que solo ha destinado al alquiler el 7% de las viviendas construidas, es decir, 262 pisos, mientras que las destinadas a la venta suman 3.330 desde 1995. Una política que a día de hoy debe revertirse y destinar los recursos de esta empresa municipal a la generación de otras políticas que piensen en la transición energética y en la regeneración habitacional para ofrecer un futuro digno y sostenible a nuestros vecinos y vecinas. Planteamos soluciones y alternativas a las políticas actuales, desde la paralización de todos los desahucios y desalojos hasta la creación de un parque público de vivienda, la rehabilitación de las viviendas más antiguas para permitir accesibilidad universal y eficiencia energética. Todo esto enmarcado en una hoja de ruta con una visión de futuro sostenible y de justicia social para poder vivir nuestros barrios en condiciones dignas y que nadie se quede sin acceso a una vivienda digna. Por todo ello, proponemos los siguientes acuerdos. En primer lugar, instar a la Comunidad de Madrid a no vender ni un solo piso más del parque público de vivienda y revertir los procesos de venta a fondos buitre. En segundo lugar, instar a la Comunidad de Madrid a poner en marcha políticas para revertir la situación habitacional que sufre el sur de la Comunidad de Madrid. Y, en tercer lugar, que los grupos políticos con representación en el Pleno del Ayuntamiento de Leganés se comprometen a poner en marcha un parque público de vivienda en régimen de alquiler, la rehabilitación de nuestros barrios más antiguos con criterios de eficiencia energética y sociales y acabar con los desahucios en Leganés. Muchas gracias. Gracias. Empezamos las intervenciones y comienza la señora Cruz. Gracias. Antes de entrar a la moción, como es el tercer pleno seguido en el que tenemos que estar escuchando que si nosotras tenemos odio al PSOE, que tenemos odio al PSOE, que tenemos odio al PSOE, pues no, no tenemos ningún odio al PSOE. ¿Somos radicales? Sí. Y ya lo sabía usted, señor amigo, antes de que fuéramos concejalas, que nos conocía de antes. Claro que somos radicales, sí, a mucha honra y con mucho orgullo de ir a la raíz de los problemas. Odio al PSOE, no, cero. Ni a ninguna persona de esta corporación, no se confundan. Respecto absoluto a la gente que levantó un partido socialista con esfuerzo, sangre, sudor y lágrimas. Muchos muertos por un proyecto de transformar la sociedad para acabar con la explotación del hombre por el hombre, que hasta hace poco lo ponía, digo, el hombre por el hombre, que está cual era históricamente la frase, y ponía hasta hace poco, no lo sé a día de hoy, en los carnets de la militancia del Partido Socialista, al menos seguían poniéndolo el leganés, que probablemente estas personas repudiarían en buena parte las políticas que están haciendo desde la transición el PSOE en este país. Que empezaron las políticas neoliberales con el señor Felipe González y su equipo de gobierno. Repudiarían las puertas giratorias, el clientelismo, los recortes que han hecho el aparato del PSOE, que es diferente de sus votantes, que nosotras tenemos un respeto absoluto, y creemos que sus votantes, que la mayoría de las veces votan precisamente al Partido Socialista como voto útil contra las políticas de recortes, etc., luego muchas veces también sufren esas políticas de recortes que el aparato del partido pone en marcha cuando se pone a favor de las élites, que es la inmensa mayoría de las veces, cuando hay presión en la calle, que lo obliga a girar a la izquierda, el PSOE, o la PSOE, como dicen algunos, para diferenciar de lo que ha sido históricamente el PSOE, gira a la izquierda. Cuando no, siempre es favorable a los intereses de las élites. Así que nada de odio al PSOE, no se confundan, y ninguno de ustedes odio por nuestra parte ni nada personal. En cuanto a la moción, vamos a votar a favor. Se han aprobado aquí mociones y mociones y mociones en materia de vivienda. Yo lo que espero es que la próxima corporación las ponga en marcha y las ejecute. Dice la moción que hay 262 viviendas de promociones públicas de alquiler de ensule. En la página web constan, y no tengo constancia de que sean más, 253, o sea, que son incluso todavía menos. Es necesario hacer política pública de vivienda de alquiler en este municipio. El ayuntamiento tiene parcelas para construir más de 665 viviendas protegidas. Yo he hecho en falta que la moción… No le voy a proponer que se añada nada. Hay un montón de mociones aprobadas y la moción está bien. Pero he hecho en falta que se hable también de que en lo local, ya que se pide a los partidos que se comprometan a poner en marcha, que se comprometan a que todas esas viviendas posibles, que se pueden construir más de 665, las parcelas que actualmente tiene el ayuntamiento para viviendas protegidas, sean todas de alquiler. Se habla de instar a la Comunidad de Madrid para que no venda ni un solo piso más de viviendas protegidas. Y el papel del ayuntamiento creo que también es fundamental. Y que en esta legislatura se han traspasado viviendas de titularidad pública de los consorcios urbanísticos a fondos buitres. Consorcios urbanísticos donde el ayuntamiento tiene representación, donde ha firmado el alcalde esos traspasos de titularidad. Espero que la próxima corporación haga lo posible por revertirlo. Claro que hay que exigir a la comunidad, pero también desde lo municipal en Leganés. Se ha aprobado aquí por unanimidad mociones que se habían redactado por parte de la PAC y que se han traído. Espero que se ejecuten en la próxima legislatura. Se ha aprobado aquí por unanimidad una propuesta de tener una oficina de la vivienda en 2016, que no se ha puesto en marcha. Espero que la próxima legislatura se ejecute, que sería una herramienta útil también para detectar cuál es la situación real que tenemos de vivienda en este municipio. Que no tenemos observatorio municipal ni ningún otro instrumento para saber cuál es la situación real con datos que no sean los datos de los estudios que encargan determinadas inmobiliarias, promotores, etc. Para hacer un análisis de verdad objetivo y poder hacer un diagnóstico y saber en qué situación está el alquiler, en cuántas viviendas vacías hay, todas estas cosas que luego siempre el equipo de Gobierno ha dicho que es que no puede saberse. Bueno, pues a ver si es verdad que en la próxima legislatura hay un cambio en esta corporación, hay un cambio en las políticas y realmente se apuesta por la vivienda pública en alquiler en este ayuntamiento, que ya es hora. Gracias. Gracias. Señor Bejaramo. Muchas gracias, de nuevo, señor presidente. Bueno, no recuerdo cuál fue la primera iniciativa de este mandato, pero sí que, como bien decía la proponente, cerramos el mandato discutiendo sobre una cuestión que es fundamental en cualquier ciudad y, por supuesto, en nuestra ciudad también, como es el tema de la vivienda, que estoy convencido que fue uno de los apartados estrella de todos los programas electorales de las candidaturas que estuvimos hace cuatro años en la campaña electoral en Leganes. Es evidente, lo decía la señora Cruz, creo que lo hemos dicho todos y todas, incluso el Gobierno, a lo largo de este mandato, que ha sido una de las cuestiones en la cual podíamos haber avanzado un poco más en Leganes el tema de la vivienda, sobre todo teniendo en cuenta que tenemos un instrumento administrativo clave, como es la empresa municipal de la vivienda en Sule. No vamos a ponernos aquí ya, sobre todo en el final del mandato, a repartir responsabilidades, yo creo que un poquito de todos, y todas, pero asumirlas también. Señora Cruz, cuando esta mañana incluso decía usted que podíamos haber hecho más con el tema de la vivienda, el tema de en Sule, efectivamente, creo que todos y todas podíamos haber hecho más si no hubiéramos adoptado una estrategia un poco demasiado partidista y en los órganos de en Sule pudiéramos hecho todos un compromiso, pensando sobre todo en la ciudadanía. En todo caso, culpa de todos y de todas, también la parte alícuota que tiene este equipo de Gobierno y sí que, por supuesto, pedir a la próxima corporación que utilice este instrumento en Sule, teniendo en cuenta que tenemos suelo y estoy convencido que el próximo equipo de Gobierno sea del signo que sea, pues un ánimo para aportar ese granito de arena, para intentar paliar ese problema habitacional que decía el grupo municipal de Leganemos y dice en esta materia. Evidentemente, hay que ir y seguir estando en contra de todos estos fondos buitres, que, por supuesto, en Leganés no tengan cabida, ahondar y, repito, fomentar el tema de en Sule. Aprovechando que hay ahora elecciones generales y autónomas, hay de todo, elecciones de todo tipo, pues hacer también y luchar para que desde el Gobierno central y también desde la comunidad autónoma haya planes de estímulo para los ayuntamientos, para que podamos, los ayuntamientos puedan seguir fomentando la rehabilitación de viviendas y apostar por medidas de eficiencia energética, etcétera, siempre vinculados al tema de la vivienda y, por supuesto, algo que dice la moción que es fundamental, como es el parque público de viviendas sociales. Por lo tanto, es una iniciativa muy importante y, además, una iniciativa que, bueno, que para dar el colofón final de este mandato, pues es muy importante para que todos y todas tengamos un compromiso con independencia de quién esté aquí, aquí situado en el Pleno, pues lo tenga como una prioridad absoluta. Bien, dicho esto, terminar también, pues un minuto para la despedida, como han hecho otros compañeros y compañeras. Como decía, ha sido un auténtico honor ser concejal de mi ciudad. A los grupos de la oposición, al Grupo Popular, al Grupo Dulec, pues ha sido también un honor debatir con ustedes, porque, con el contrario, también se crece políticamente y hemos tenido debates tensos, pero, en todo caso, siempre se recoge algo que se te queda y, sobre todo, te ayuda a crecer políticamente. También al grupo de Leganemos y a las concejalas no adscritas no hemos coincidido en muchas ocasiones, pero, en todo caso, somos gentes de la izquierda y eso es un valor importante. Y estemos donde estemos, en la calle o donde sea, pues estaremos siempre buscando una sociedad y buscando la transformación social que, con independencia del perfil, la peculiaridad de donde estemos en la izquierda siempre nos une. Por supuesto, también al señor Egea, que se me olvidaba, un placer debatir con usted y a mis compañeros del Grupo Socialista, socios de Gobierno, pues también ha sido, con el alcalde a la cabeza, Santiago Llorente, también ha sido un placer compartir momentos buenos y también no tan buenos, pero, en todo caso, pues ha sido un compromiso también y en una situación muy complicada llevar a cabo las tareas de Gobierno y desear que a la próxima corporación, pues lo mejor para esa próxima corporación, y estoy convencido que va a ser una corporación de más calidad política todavía que esta y estoy convencido que los vecinos lo vamos a agradecer mucho. Gracias. Más intervenciones. Señor David Diego. Muchas gracias, señora Martínez. Le anticipamos que nuestro voto va a ser un voto a favor y dado que esta es la última moción que se va a debatir en esta legislatura y que va a ser mi última intervención en este pleno, quisiera aprovechar para despedirme, despedirme de este salón de plenos, despedirme de ustedes y despedirme de la política en Leganés. Leganés, mi pueblo, al que he dedicado los últimos ocho años, ocho años de esfuerzo, de trabajo, dedicación e incluso, a veces, de obsesión, con el objetivo de mejorar este mi pueblo a través de mis ideales, este mi pueblo al que he llevado, llevo y llevaré mi corazón. Durante estos ocho años ha habido momentos duros, buenos y malos, los menos, pero estos últimos, por una burla de mi memoria, los recordaré como menos anécdotas, de las que en breve las recordaré con una sonrisa. Quiero despedirme deseando mucha suerte a la próxima corporación. Suerte porque deberán afrontar importantes retos para que Leganés siga creciendo y se sitúe en el lugar que le corresponde, una ciudad de primera. Y pedirles también a la próxima corporación valentía. Valentía para descerrar de este salón de plenos los egos, las descalificaciones y los enfrentamientos personales, que no los de las ideas, y que se instalen aquí la humildad, el diálogo, el sentido común y, sobre todo, la ética. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Más intervenciones? Señora Tienza. Muchas gracias, señor alcalde. Pues esta también va a ser mi última intervención como portavoz del Grupo Municipal Socialista. Pero no puedo pasar sin decirle, señora Cruz, que de lo que estoy orgulloso es de mi partido, del Partido Socialista Obrero Español y de sus 140 años de historia. Estoy muy orgulloso de Pablo Iglesias, de nuestro Pablo Iglesias, del abuelo. Además, se da la circunstancia de que en el primer Comité Nacional ya había una tienza en ese Partido Socialista Obrero Español. Estoy muy orgulloso del Gobierno de Felipe González, porque gracias a él, y solo por mencionar los grandes hitos, tenemos educación pública gratuita, tenemos una sanidad universal y gratuita. Estoy muy orgulloso también de José Luis Rodríguez Zapatero, señora Cruz, porque gracias a él tenemos una buena ley de dependencia, tenemos una ley de igualdad, una ley que ha garantizado que los matrimonios existan, tengan el género que tengan los cónyuges. Tenemos también una buena ley contra la violencia de género, señora Cruz. Todo eso, señora Cruz, también lo hemos hecho los socialistas. No solamente hay grises, también hay blancos en la política del Partido Socialista, señora Cruz. Y estoy también muy orgulloso de nuestro actual presidente, de Pedro Sánchez, porque seguimos, como hacía el abuelo, como hacía nuestro Pablo Iglesias, defendiendo a los que más nos necesitan. Y, señora Cruz, por este tipo de actitudes, perdimos una guerra. No es la primera vez que lo digo en este pleno. Y después de 11 años y 11 meses trabajando para este ayuntamiento, ocho años de concejal, quiero agradecer a los que me han mostrado su… Perdón. Bueno, quiero agradecer al anterior alcalde, a Rafael Gómez Montoya, por haber confiado en mí y por haber permitido que pueda trabajar para este ayuntamiento y para nuestros vecinos. Y también quiero agradecer a Santiago Llorente Gutiérrez que confiara en mí para no solamente llevar la Concejalía de Hacienda, Patrimonio y Contratación, sino también ser el portavoz de este grupo municipal socialista. Esto último, seguro que lo llevaré muy dentro. También agradecer al resto de mis compañeros por el apoyo que me han prestado en estas tareas y agradecer también a todos ustedes el comportamiento que personalmente han tenido conmigo. Créanme que se llevan algunos, no sé si todos, pero algunos, un amigo. Y aquí seguiré porque no abandono la política. Si alguno quiere mi consejo, aquí me tendrá. Y recordad siempre una frase que os digo mucho fuera, lo que pase en el Pleno que se quede en el Pleno. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Muñoz. Señora Martínez, perdón, perdón. Señora Martínez. Gracias. Bueno, menos de la moción. Se han escuchado despedidas un poco lacrimógenas. Vale, bueno, en fin, no dudaba en ello. Simplemente queríamos traer aquí una moción para enmarcar el compromiso de la siguiente legislatura que sea con este eje fundamental para conseguir un futuro digno en nuestra ciudad. Y no queríamos dejar pasar la oportunidad, aunque sea el último pleno de este mandato, para reivindicar y para seguir donde nos pusieron en las instituciones en el 2015 a Leganemos, que fue con una de nuestras banderas, que fue la reivindicación por el derecho a una vivienda digna. Dicho esto, me despido también hasta el siguiente ciclo. De todos aquellos y aquellas que nos voy a volver a ver, ha sido un placer compartir este salón de pleno, sobre todo en lo políticamente que es lo que nos toca, en lo personal con otras tantas también, y desear toda la suerte a aquellas personas que no estarán en el siguiente mandato, pero que seguro que en un lado o en otro nos veremos y compartiremos. Así que muchas gracias. Gracias. Vamos a pasar a votar la moción. Votos a favor. Queda aprobada por unanimidad. No hay urgencias. Pasamos a la parte de control de los demás órganos de la corporación. El primer punto es dar cuenta de los listados de decretos acordados desde el 1 al 39 de marzo del 2019 y el segundo es la interpelación presentada por el Grupo Municipal Unión por Leganés-ULEJ, al concejal de Recursos Humanos, respecto a los avances con respecto a los procesos selectivos y a la situación de los interinos en el Ayuntamiento de Leganés. Interviene el señor López. Buenas tardes a todos. Bueno, realmente la interpelación es para que nos conteste en este caso el señor alcalde algo muy sencillo, que fue un acuerdo del pleno que alcanzamos el pasado mes de febrero y que se aprobó por unanimidad y lo que me gustaría que nos informara pues de qué es lo que ha hecho usted. Le recuerdo lo que aprobamos. El Ayuntamiento de Leganés se insta al alcalde que de inmediato solicita a la sociedad jurídica la elaboración de un informe que se traslade a todos los miembros de la corporación explicando la situación de los distintos procesos selectivos iniciados en el año 2011 así como la legitimidad o no de los mismos, las razones de los agravios comparativos y las fórmulas que dentro del marco normativo vigente se pueden llevar a cabo para regularizar la situación de los interinos y acabar con su actual inseguridad existente a todos los niveles y que el alcalde diera la cara ante los trabajadores interinos del Ayuntamiento así como con los sindicatos que le habían presentado una serie de escritos y le habían pedido una serie de respuestas que se habían preocupado por esta materia para explicar sin excusas ni rodeos qué decisiones se iban a tomar al respecto. Como verá esta interpelación se registró en el mes de marzo ha pasado bastante tiempo y desde luego en ULENO tenemos más informaciones sobre este tema y nos gustaría que nos diera usted las explicaciones sobre todo lo que se ha avanzado en todo este asunto sobre ese informe que usted aprobó que iba a pedir a la asesoría jurídica y que desde luego tampoco nos ha llegado y las decisiones y soluciones que ha tomado porque como recordará yo le comenté que no sería correcto no sería adecuado que esto fuera una herencia por decir de alguna manera de la corporación de la próxima legislatura entonces yo le dejo todo el tiempo para que usted pues nos explique qué es lo que ha hecho gracias Muchas gracias no puedo contarle mucho más de lo que ya le conté hace tiempo hace unas semanas la situación de esos procesos selectivos es la misma hay un reparo suspensivo de la interventora hay una serie de sentencias judiciales que dicen que han prescrito y que por tanto no pueden avanzar es decir es que no hay ninguna novedad lo que nos plantean tanto la asesoría jurídica como la intervención como las propias asesorías jurídicas de los sindicatos mayoritarios es anular los procesos selectivos y empezar de nuevo pero las secciones sindicales del ayuntamiento y los propios trabajadores se empeñan en continuar yo en fin me parece muy respetable pero lo cierto es que a día de hoy no hemos encontrado la fórmula jurídica para continuar avanzando y mientras haya un reparo suspensivo pues este alcalde desde luego no piensa continuar en la moción que discutimos decía usted señor López que había levantado un montón de reparos suspensivos esta legislatura este mandato y que por tanto pues este era uno más me imagino que ha tenido tiempo a lo largo de estas semanas para poder ver cuántos reparos suspensivos he levantado y y ahora en este segundo turno de intervenciones pues es el momento que tiene usted para ver si es verdad lo que usted decía o es verdad lo que decía yo señor López su turno lo que pasa es que el que interpela soy yo no es usted como yo le comentaba o sea como yo le comenté lo que le pedimos y lo que usted aprobó lo que aprobamos todos aquí es que nos diera usted esos informes por escrito a mí no me vale a mí no me vale que usted me diga me han dicho me han comentado según uno según el otro porque usted lo que se comprometió es a darnos esos informes no sé si de aquí a que acaba esta legislatura usted tiene ese compromiso o va a pasar lo que ha pasado durante toda esta legislatura que sin ningún robot sin ningún problema ustedes han aprobado mociones eso los vecinos tienen que saber que al final lo que aprobamos aquí en este pleno se queda en agua de borrajas aquí se aprueban muchas mociones y bueno pues eso de de la democracia somos todos pues resulta resulta bastante bastante gracioso me gustaría por una vez tener un compromiso por usted o sea de usted que nos hiciera llegar esos informes por escrito que no me diga pues no se ha avanzado no se ha avanzado bastante porque sinceramente y se lo tengo que decir no se si este será el último pleno será el penúltimo pleno pero es que que cambio ha pegado usted en cuatro años usted yo le recuerdo que en la pasada campaña era ese candidato que decía que con la tarjeta del ayuntamiento pagaría todos los tratamientos de las personas con hepatitis ese era el alcalde que se presentaba ese era el alcalde que se presentaba los cierres de campaña de los sindicatos y que se comprometía a que este proceso concretamente este proceso selectivo se iba a solucionar y con usted iba a estar todo solucionado y aquí tenemos un problema que va a heredar la próxima la próxima corporación usted era ese alcalde que se comprometía a remunicipalizar todos los servicios públicos todos los que estuvieran en su mano y ha hecho todo lo contrario o sea usted y en su bagaje lo que se lleva es una externalización yo no sé si es odio o no es odio al Partido Socialista pero que a mí me parece que el Partido Socialista un partido que gobierna de una manera bastante hipócrita de lo que dice a lo que hace pues sinceramente no sé si es odio o no es odio pero para mí es una realidad y nada más a mí lo que me gustaría es que usted por una vez por una vez no se dirigiera a mí que me da igual sino que se dirigiera ya se lo dije en el pasado pleno a esos trabajadores a los que en su día se dirigió que le dijo que le iba a solucionar la papeleta que le iba a solucionar el problema que iba a resolver ese problema que tenía de estar tantos años de interiores en este ayuntamiento y que finalmente pues todo se quedó en promesas de futuro alcalde y que un alcalde finalmente no ha sido capaz de cumplir tiene la oportunidad de dirigirse a ellos tiene la oportunidad pues de explicarse y decirles por qué les ha mentido simplemente a mí me gustaría recibir esa documentación pero sé que una vez más pues va a ser como pedir agua en el desierto muchas gracias gracias a usted mire decir usted que ha cambiado mucho en cuatro años con toda seguridad la verdad es que las labores de gobierno hacen que uno cambie que tenga percepciones diferentes al trabajo cotidiano a las labores de gobierno pero puedo decir a usted señor López que usted no ha cambiado nada sigue sin aportar absolutamente nada a esta corporación lleva cobrando ya un montón de años por ser cargo de su partido luego por ser concejal y no aporta absolutamente nada y tiene usted razón algunas veces y otras veces no tiene usted razón en que la próxima legislatura quien vaya a gobernar va a heredar cosas que no hemos sido capaces de solucionar esta legislatura pero tendrá usted que sincerarse con todos nosotros y asumir que una gran parte de esas cosas que tendrá que heredar al que venga se debe a ustedes a ULEJ que es el principal partido poniendo palos en las ruedas para que nada funcione miren uno viene con toda la buena voluntad del mundo a las labores del gobierno y a veces se encuentra con que hay cosas que se pueden hacer y otras cosas que no se pueden hacer hemos hecho procesos de consolidación hasta que ha habido un reparo suspensivo que lo ha impedido bueno quien tiene que velar por la legalidad de este ayuntamiento a ese reparo suspensivo y como acatamos lo que dicen los funcionarios de habilitación nacional pues en ese momento se ha suspendido ese tipo de procesos y no nos queda otra decía usted y se vuelve a recordar en el pasado pleno en el pleno de marzo que como he levantado muchos reparos suspensivos que repare también este que levante también este mire señor López no he levantado ningún reparo suspensivo y entre otras cosas porque me da miedo que usted me lleve al juzgado y por tanto pues vamos a acatar la legalidad a rajatabla y eso tiene cosas buenas y cosas malas y entonces bueno pues cuando un trabajador me dice oiga ¿por qué no levanta usted ese reparo suspensivo para que yo pueda consolidar? le digo la verdad mire no me atrevo no me atrevo a infringir la ley porque seguramente los señores de ULEJ me llevarán al juzgado una vez más muchas gracias tercer punto de la parte del control es la interpelación presentada por el grupo municipal Unión por Leganés ULEJ al alcalde de Leganés para explicar los planes para ascribir vehículos patrullas reales al convenio de las brigadas especiales de seguridad de la comunidad de Madrid interviene el señor Aranzana Muchas gracias alcalde buenas tardes a todos bien como saben ustedes la seguridad ciudadana es una preocupación que ha manifestado este grupo municipal en multitud de ocasiones llevando mociones ruegos preguntas a este pleno para que sean respondidos y sobre todo para pedir la convocatoria de la comisión o de la mesa de seguridad que en multitud de veces se han traído en mociones y que se han aprobado y sin embargo a día de hoy el alcalde no la ha convocado como bien les he dicho hemos este ayuntamiento o este municipio ha sufrido un aumento en la tasa de inseguridad la criminalidad ha subido en los dos últimos años y eso es un hecho objetivo que nadie puede discutir y además tampoco pueden echarnos la culpa porque son datos del ministerio también hemos sido muy críticos con su laboratorio señor alcalde con la labor que ha desempeñado usted en materias de seguridad hemos criticado por ejemplo el tema de los ciclomotores eléctricos que se adquirieron por cierto ustedes decían en notas de prensa que costaban 8.400 euros y la realidad es que costaron 17.600 debe ser que les daba un poco de vergüenza decir lo que les costaba y nunca hemos compartido este coste esta compra más que nada porque además tampoco la han utilizado ustedes nunca en lo que llevan de adquisición ustedes hemos criticado el que compren los cascos antidisturbios para la policía cuando son solamente de una sola talla con lo cual no a todo el mundo le vale la uniformidad de las fuerzas de nuestros policías también se lo hemos criticado donde ustedes no están dotando suficientemente de uniformidad solamente dan una uniformidad para unas personas para unos trabajadores que trabajan siete días seguidos en fin y también hemos criticado los vehículos que ustedes han adquirido y lo hemos criticado porque ustedes han adquirido en esta legislatura en 2015 adquirieron seis vehículos comprados se compraron de forma directa por 120.000 euros y últimamente ustedes lo que están haciendo es adquiriendo vehículos a través de un renting ese renting por ejemplo el último ha costado 38.000 euros cada vehículo y a los cuatro años nos quedamos sin vehículos los vehículos que ustedes adquirieron por valor de 120.000 euros seis son propios y ahora en el mes de mayo harán cuatro años y vamos a seguir disfrutando de ellos porque son propios con lo cual nosotros son las críticas que le hemos hecho pero yendo a lo que es la interpelación lo que queremos saber es cómo va a solucionar usted el tema de los vehículos de la Vescan en el mes de septiembre este grupo municipal advirtió de un error de la Junta de Gobierno un error en el que ustedes aprobaban en Junta de Gobierno el convenio de la Vescan en ese convenio ustedes escribían diez vehículos que realmente no existían diez vehículos del ayuntamiento que no estaban totalmente en desuso y que no se podían utilizar y ustedes los estaban escribiendo este grupo municipal como les dije les advirtió de eso que esos diez vehículos no existían pero ustedes tiraron para adelante no hicieron caso no rectificaron y a día de hoy este ayuntamiento no es por falta de vehículos este ayuntamiento tiene dieciocho turismos dieciocho patrullas con lo cual podrían perfectamente haber escrito esos diez vehículos que ustedes firmaron y se comprometieron con la Comunidad de Madrid es decir un convenio que firman dos partes y que ustedes señor Llorente engañaron a la Comunidad de Madrid señor Llorente si usted dice que ascribe diez vehículos y esos diez vehículos no existen están engañando a la Comunidad de Madrid es como el agricultor que dice que tiene no sé cuántos olivos y luego resulta no tiene tantos olivos pues eso tiene un nombre en Hacienda tiene un nombre ustedes engañaron a la Comunidad de Madrid y las consecuencias que les advertimos es que no íbamos a poder cobrar la subvención que la Comunidad de Madrid da por el combustible de estos diez vehículos en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid del 27 de mayo de 2016 nos concedían 28.29.500 euros el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid de 9 de junio de 2017 nos concedían 29.500 el 27 del 11 de 2018 el Boletín de la Comunidad de Madrid publicaba que nos concedía a la Comunidad de Madrid 29.500 euros también y en el y el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid de 26 de febrero de 2019 nos vuelven a conceder 29.500 euros para subvencionar el combustible de estos diez coches patrullas en todos estos cuatro años no hemos cobrado ni un euro ¿por qué? porque no podemos justificar el combustible de diez vehículos que no existen o que están dados de baja o que están en desuso señor Llorente usted en su legislatura nos ha hecho perder 118.000 euros en combustible que teníamos concedido por la Comunidad de Madrid esto no es que nosotros le pongamos palos en las ruedas es que ustedes se ponen palos en las ruedas yo no entiendo muy bien señor Llorente va a cinco minutos sí, cinco minutos yo no entiendo señor Llorente por qué esta irresponsabilidad tanto le cuesta a usted ascribir vehículos que tenemos que existen que tenemos de sobra a este convenio de la Comunidad de Madrid ¿por qué? usted firmó este convenio le dijo a la Comunidad de Madrid que teníamos diez vehículos el 6394 el 6395 el 6396 el 6397 el 2801 el 2803 todos ellos y no están en uso usted engañó muchas gracias perdón señora Lanzana usted piensa que le hemos engañado a la Comunidad de Madrid ¿verdad? usted piensa que tenemos capacidad para engañar a una institución como la propia Comunidad de Madrid mire el convenio lo redactó la propia Comunidad de Madrid es la propia Comunidad de Madrid quien redacta los convenios de todos los municipios y quienes lo emiten son los vehículos como usted sabe que se compraron hace más de 15 años que adquirió la Comunidad de Madrid y que distribuyó en todos los municipios y es verdad que son vehículos que no están operativos y desde entonces la Comunidad de Madrid no ha adquirido ni un solo vehículo más en ningún municipio es decir que son los que se adquirieron en su momento y que en la mayoría de los municipios pues como le decía ya no son útiles existe sigue existiendo la posibilidad de que los ayuntamientos obtengan algún tipo de financiación para una parte del combustible pero siempre y cuando los nuevos vehículos que se adquieran se rotulen con la pintura característica de los vehículos Bescam es decir que si nosotros hubiésemos comprado vehículos y los hubiésemos rotulado como ellos querían pues entonces serían susceptibles de tener ese tipo de subvención pero si los rotulamos como el resto de los vehículos policiales pues ya no son susceptibles de recibir la subvención a nosotros nos parece una pataleta y una subvención por parte de la Comunidad de Madrid es que eso causa confusión entre los ciudadanos los ciudadanos quieren ver un vehículo de policía y claramente saber de qué vehículo de policía es el hecho de tener vehículos de policía rotulados de forma diferente con características diferentes con banderas diferentes solo porque la Comunidad de Madrid quiere dar la sensación de que tiene su propia fuerza policial pues es poco operativo y ningún ayuntamiento un ayuntamiento en Madrid de los grandes tiene los vehículos rotulados como quiera la Comunidad de Madrid tiene un sistema de homologación de homogenización de vehículos patrulla exactamente igual en toda la plantilla y eso pasa aquí pasa en cualquier otro municipio y por tanto pues seguramente pues habrá municipios pequeñitos que no tienen otro recurso económico y habrán entrado por el aro pero la inmensa mayoría de los municipios grandes de los municipios grandes pues mantienen una homogenización de los vehículos patrulla de tal forma que los ciudadanos tengan garantías a la hora de relacionarse con nuestra policía local y ese es el motivo por el que la Comunidad de Madrid no subvenciona la gasolina de ninguno de estos vehículos porque no le gusta cómo los rotulamos los quiera de unos colores y nosotros lo que queremos es tener todos los vehículos homogenizados todos los vehículos iguales con los mismos distintivos y como entendemos que eso es poco operativo lo que plantea la Comunidad de Madrid pues por eso no los rotulamos con los colores que quiere la Comunidad de Madrid nosotros y los grandes municipios señor Aranzana su turno señor Llorente lo que me está demostrando es que la pataleta es la suya o sea no nos da como usted no ha querido pintar los vehículos como decía la Comunidad de Madrid no recibimos el dinero la pataleta es la suya no la de la Comunidad de Madrid mire quiero decirles la Comunidad de Madrid manda el borrador del convenio y la Junta de Gobierno es la que aprueba ese convenio que usted luego firma con el consejero o con el vicepresidente y entonces si usted firma algo es que está de acuerdo con ello usted está engañando mire decía cláusula 8 la Comunidad de Madrid financiará los medios materiales de acuerdo a los siguientes criterios que se exponen a continuación en los órdenes anuales aprobados por la vicepresidencia de consejería de presidencia y portavocía del gobierno se expresará el número de vehículos vinculados al proyecto inicialmente que dan vinculados al proyecto de seguridad los siguientes vehículos 10 vehículos patrulleros propiedad del ayuntamiento de Leganés matrícula 6394 por cierto no tienen 14 años tienen 8 estos vehículos y luego dice el ayuntamiento podrá sustituir los vehículos anteriormente relacionados por otros adquiridos o arrendados con cargo a su presupuesto pero es que hoy si ustedes recuerdan en el apartado en el punto número 4 que hemos aprobado todos dábamos de baja estos vehículos que les he leído ¿no se han dado cuenta ustedes? hemos dado de baja el 6394 el 6395 el 6396 están dados de baja por este pleno hoy ¿por cuál los va a sustituir señor alcalde? es que usted ha firmado esto la junta de gobierno ha firmado esto o sea que por no pintar los vehículos a usted le parece una razón normal que por no querer usted pintar los vehículos pero si no tenemos todos los vehículos pintados de la misma forma señor alcalde si hay vehículos que ha adquirido usted o que se han adquirido últimamente que tienen colores amarillos y otros los tienen de color negro no están pintados todos iguales si la furgoneta es amarilla señor pásese la furgoneta es amarilla también es de la policía señor si me permite el señor lleva dos minutos y medio señora Aranzana vamos a guardar todo silencio llevo dos minutos no dos minutos y medio lleva ya lleva dos minutos silencio venga señor Llorente si me permite el director dos minutos y medio lleva señora Aranzana si me permite el director puedo seguir termine usted termine usted llevo dos minutos doce señor alcalde pero sin embargo usted no hace ascos a los dos millones ochocientos mil euros que recibimos de la comunidad de Madrid para pagar los sueldos de los policías municipales a eso no les haces asco vaya es curioso entonces señor alcalde ya que usted en el pleno de hoy ya que en el pleno de hoy hemos dado de baja estos diez vehículos que lo hemos aprobado hoy todos tiene usted la obligación de sustituirlos también usted en el convenio podría haber dicho que no ponía a disposición ni ascribía a este convenio ningún vehículo como hay algunos ayuntamientos que no tienen ascritos ningún vehículo solamente solamente agentes si usted los ascribe pues tendrá que cumplir el poder pintarlos o sea que a usted lo que le molesta es que lleven el anagrama de la comunidad de Madrid pero no perder veintiocho mil novecientos euros cada año ciento dieciocho mil euros eso es lo que a usted no le molesta señor Llorente usted es un irresponsable porque a usted no le duele el perder dinero pero el dinero no lo pierde usted de su bolsillo sino de todos los bolsillos del bolsillo de todos los vecinos señor alcalde yo lo que le pido es que por favor sustituya estos diez vehículos que usted ha firmado este convenio y es lo que dice que usted los tiene que sustituir muchas gracias muchas gracias mire señor Aranzana usted intenta saber todo pero es que hay veces que demuestran una ignorancia supina cuando dos administraciones firman un convenio es porque las dos están de acuerdo y es la parte que pactan entre las dos administraciones no hay nadie engañado mire nosotros ya se lo he dicho pintamos los vehículos todos iguales por motivos operativos motivos operativos policiales no por capricho y no se trata de por una bandera u otra se trata de que queremos los coches todos igual rotulados por motivos operativos que no tiene sentido que hay unos de un color otros de otros y otros de otros y no me ven aquí señora Aranzana diciendo que a usted le preocupa a la policía local usted ha votado sistemáticamente de estos cuatro años en contra de todas y cada una de las modificaciones presupuestarias que se han traído al pleno cada vez que hemos planteado cualquier tipo de modificación en la plantilla de policía local ustedes han votado en contra sí sí han votado en contra cuando trajimos la modificación presupuestaria para comprar una furgoneta de atestados monovolumen para el servicio a la familia usted votó en contra cuando trajimos la modificación presupuestaria para comprar la ambulancia de protección civil usted votó en contra han votado sistemáticamente en contra de todo lo que hemos traído no me diga señora Aranzana que usted quiere apoyar a la policía local si usted se ha dedicado a poner palos en las ruedas de forma constante todos y cada uno de los años mire lo importante es que en estos cuatro años hemos incorporado por favor guarden silencio señores concejales de ULEG si ya sé que no le gusta lo que digo en esta legislatura hemos incorporado doce coches patrullas ocho motos una furgoneta de atestados un monovolumen para el servicio de atención a familias y eso es lo importante que nuestros policías hoy en estos momentos tienen el material suficiente como para realizar su actividad policial y desde luego con su ayuda señores concejales de ULEG no ha sido muchas gracias pasamos a la siguiente interpelación presentada por el grupo municipal popular al alcalde presidente sobre la biblioteca ¿quién va a intervenir? señora Martín Illa Reguín gracias señor alcalde voy a ser muy breve después de tantos años y problemas parece ser que finalmente la biblioteca central en los próximos meses estará ya disponible para ser utilizada nos gustaría saber qué previsiones tiene el equipo de gobierno para poner en funcionamiento esta biblioteca especialmente qué servicios se van a prestar y con qué personal muchas gracias muchas gracias bueno a la biblioteca todavía le queda bastante tiempo ya dijimos en su momento que no íbamos a correr en la obra para cortar ninguna cinta antes de las elecciones que nos preocupaba que la obra se terminase con la máxima calidad suficiente para que no hubiese ningún tipo de que hacer ningún tipo de obra posterior ningún tipo de reparación posterior y por tanto todavía le quedan unos meses de ejecución de obra y luego usted sabe que hasta que se firma el acta de recepción hace falta tiempo los suministros también llevan su plazo y entre tanto bueno pues está empezando a desarrollar procesos de promoción interna que es lo que dice el convenio colectivo de los trabajadores para cubrir plazas de tanto de bibliotecario como del personal que necesita la biblioteca lo que hemos hecho en estos momentos es cubrir una parte básica de lo que es el edificio porque también será la próxima corporación la que defina hasta dónde quiere o qué tipo de uso quiere darle a ese edificio hay una parte que se puede utilizar para los vecinos del barrio como salas de usos múltiples o de talleres culturales y también hay una parte del edificio que estaba previsto para el archivo municipal el archivo municipal se trasladará íntegramente de la casa del reloj a este edificio nuevo a la biblioteca central y ahí sí que iría completamente iría el mismo personal que en estos momentos hay en el archivo es decir que ahí bueno no haría falta por lo menos los servicios básicos estarían cubiertos donde haría falta determinar hasta qué punto bueno o el tamaño de la biblioteca que se quiera abrir pues se realizarán los próximos meses como le decía vamos a intentar cubrir de una forma básica el edificio y que la siguiente corporación pues defina exactamente qué tipo de usos le quiere dar al edificio señor Martín de Arregui gracias señor alcalde pues la verdad que no ha dado demasiada información sí que me gustaría es que no nos explicara aparte de cubrir esa parte básica que nos ha indicado que otros servicios en su punto de vista habría que cubrir desde la biblioteca en la biblioteca central si sería a través de gestión directa gestión indirecta nos ha comentado que se cedería o habría posibilidad para uso de los vecinos pues que nos concretara un poco un poco más y en cuanto a los procesos de promoción interna sé que nos gustaría que nos explicara cuáles se han iniciado y por último bueno pues como han hecho otros compañeros le pediría que me permitiera pues ya despedirme también de los miembros de esta corporación y de los vecinos tras estos años al servicio de los mismos y agradecer en todo momento a los miembros de esta corporación pues esos momentos de debate y confrontación que como ha dicho el señor Bejarano aprendemos todos de ellos y sí que me gustaría dejar de lado pues los momentos más bruscos que se han vivido aquí y agradecer también yo creo que es de justicia agradecer a nuestras familias que son las que no nos aguantan el día a día porque es una cosa que tienen que saber los vecinos que somos concejales de lunes a domingo no somos concejales de lunes a viernes estamos las 24 horas los 7 días de la semana al servicio al servicio de los mismos y por último desear que a los miembros de la próxima corporación les desearía que no se olvidaran que estamos aquí que tenemos que tener un objetivo que es servir a los vecinos y cubrir sus necesidades muchas gracias muchas gracias señor Martín y Arregui en principio no tenemos prevista ningún tipo de sistema de gestión indirecta del edificio no hay tampoco presupuesto para ello pero sí que es verdad que como le decía hay una parte que está bueno pues hay una serie de aulas donde cabe la posibilidad de poner en marcha talleres o cursos para Leganen Norte o lo que es Zarza Quemada Norte la zona más cercana al propio edificio incluso el Carrascal y que hay la posibilidad también de establecer algún tipo de bueno pues de puesta en marcha similar a lo que se hace en otros centros culturales donde es el propio profesor el que el que cobra por bueno pues por impartir las clases en las aulas del propio centro cultural pero ya digo que eso es una decisión que tiene que tomar la próxima corporación dentro de lo que es la programación de de talleres de actividades culturales que se pongan en marcha a partir de septiembre de octubre pues tendrán que definir también si hay también van a abrir ese tipo de talleres o si por el contrario pues quieren que sean aulas disponibles a petición de los vecinos pues para hacer actividades de asociaciones o de cualquier otro colectivo como les decía la idea es abrir mediante con personal municipal lo que es el edificio un sistema de una apertura de la biblioteca central de la biblioteca y después el resto de aulas que están disponibles pues bueno pues la siguiente la siguiente corporación la que defina pues qué quieres hacer exactamente con ellas si los incluye dentro de lo que es la programación cultural o se o se dedican pues para entidades del municipio pasamos a la última interpelación que es la presentada también por el Grupo Popular sobre los los incumplimientos con los vecinos de Leganés interviene el señor Recuenco Gracias señor alcalde pues vamos con la con la última interpelación de esta legislatura ¿no? entonces lo que queríamos hacer aquí es una reflexión de todo de todas sus promesas ¿no? porque cuando uno se presenta a unas elecciones municipales en su programa electoral usted señor señor Llorente presentó una serie de propuestas también ha adquirido una serie de de compromisos a lo largo de esta legislatura aquí en este salón de plenos y haciendo memoria pues pues he estado aquí tomando notas de todos esos incumplimientos que son todos los que voy a decir pero además hay otros que seguramente se me hayan olvidado y que han sido muchos a lo largo de esta legislatura y le pedimos a través de esta interpelación que nos dé las explicaciones del porqué ha incumplido todos esos compromisos que usted adquirió tanto en su programa electoral como aquí en el pleno y hablando por ejemplo de empleo comercio y empresa usted en su programa electoral prometió bonificaciones fiscales para la creación de empleo y no ha hecho ninguna usted prometió rehabilitar viviendas y naves industriales con el objeto de generar empleo usted se comprometió también en el pleno a realizar un pacto por el empleo que tampoco está usted se comprometió a realizar diferentes ferias de empleo como lugares de encuentro entre empresarios y personas desempleadas que tampoco está usted decía que tenía un plan de apoyo al emprendedor y de fomento de la economía social y tampoco está ese plan usted se comprometió en su programa a realizar unas normas más flexibles para los ámbitos industriales también se comprometió en el pleno a cambiar el uso de los locales a viviendas en aquellos barrios donde careciesen de actividad usted hablaba de crear nuevos centros municipales de viveros de empresas hablaba también en su programa y vendió que mejoraría los polígonos industriales en el consejo económico social se comprometieron a realizar un plan integral de comercio es más fíjese esta que esta la verdad es que es buena se comprometió usted a cumplir con el pago de plazo a proveedores o sea voy a pagar en tiempo y forma según prevé la normativa y tampoco cumple usted se comprometió también usted aquí en este pleno a poner el pedal a los cubos de basura en el pleno se comprometió también usted a realizar una mesa para seguir el cumplimiento de los contratos de limpieza de la ciudad y tampoco ha convocado esa mesa se comprometió a crear nuevas zonas de esparcimiento canino que tampoco se han hecho se comprometió a realizar nuevos huertos urbanos en la ciudad que tampoco lo ha hecho se comprometió a realizar un plan de arbolado que no se nos olvide toda la problemática que ha habido esta legislatura con todos los árboles que se han caído y no hay absolutamente nada de ese plan tampoco se comprometió usted a buscar una solución para el arreglo de las plazas públicas que se ubican encima de los aparcamientos de las cooperativas y tampoco ha hecho nada se comprometió en el pleno a realizar un plan de asfaltado para la ciudad tampoco se comprometió a realizar una rehabilitación de las áreas infantiles de la ciudad tampoco cuando se han aprobado aquí el pagar las horas extras de la policía usted se comprometió a cubrir las vacantes de policía y tampoco lo ha hecho se comprometió usted pues fíjate en eso se lo tengo que reconocer que usted nunca ha creído en el proyecto de Solagua y así lo ha dicho claramente pero sí que iba a realizar un anteproyecto un estudio para ver qué condiciones se podía cometer pues todavía estamos esperando ese anteproyecto o ese estudio usted se comprometió también en su programa a la ampliación del carril bici de la ciudad y no hay ni un metro más de carril bici se comprometió a rehabilitar las instalaciones deportivas en el barrio de la fortuna con una moción que se trajo a este pleno y tampoco hay en el programa electoral se comprometió usted a realizar un plan integral de mantenimiento y rehabilitación de los colegios públicos estamos esperando ese plan fíjese incluso cuando el Partido Popular votó a favor de que viniesen 14 millones de euros por parte de la comunidad de Madrid usted se comprometió con nosotros a constituir una mesa de trabajo para ver dónde podían recogerse esos fondos dónde se podrían destinar esos recursos públicos y colaborar pues estamos esperando esa mesa de trabajo usted también se comprometió aquí en este pleno a modificar el uso del suelo de la calle Colón para destinarlo a un uso social tampoco ha iniciado siquiera el expediente se comprometió a realizar en su programa realizar un plan de inclusión social tampoco usted prometió ayudas para la adaptación de las viviendas tampoco está se comprometió usted también en su programa a llenarlo de libro las bibliotecas ampliar o estudiar la viabilidad del centro cívico Julián Besteiro a promover los concursos y talleres literarios se comprometió también usted aquí en este pleno a ayudar económicamente a la parroquia del Salvador y en los últimos presupuestos que aprobó usted no está tampoco esa ayuda se comprometió aquí también usted a ayudar a las casas regionales ni un euro a las casas regionales que se aprobó aquí y qué decir por supuesto de lo que señala usted en el programa electoral que potenciaría la escuela de música y señor Llorente creo que se ha terminado la legislatura esto ni lo ha hecho ni lo va a hacer ya que es el último pleno pues le pido que nos dé las explicaciones oportunas de por qué no ha cumplido usted con todas estas promesas que bien en su programa o bien aquí en este salón de plenos pues se comprometió muchas gracias mire pues está bien que usted haga una relación de cosas que no hemos sido capaces de sacar adelante también hubiese estado bien que como contrapeso hubiese hecho un listado de aquellas cosas que sí que se han hecho la podía hacer yo podía empezar ahora diciendo que le gané eso y hay seis mil desempleados menos que hoy funcionan todas las fuentes y cuando usted salió del gobierno no funcionaba ninguna le podía decir que hoy no hay goteras en ningún polideportivo y cuando ustedes salieron había goteras en todos los polideportivos y así un largo etcétera pero es verdad que con un gobierno de siete concejales de 27 es complicado sacar adelante todas las propuestas que a uno le gustaría somos siete concejales en el gobierno y 20 en la oposición y aquí todos los presentes cobramos del ayuntamiento y uno al finalizar la legislatura tiene que hacer balance de cuál es su aportación a la ciudad los siete concejales del gobierno somos los seis del PSOE más el de izquierda unida pues tendremos que hacer ese balance y poner encima en un lado de la balanza qué es lo que hemos hecho y en el otro qué es lo que hemos podido hacer y los otros 20 concejales que también tienen un sueldo del ayuntamiento evidentemente no tienen la obligación de desarrollar la labor de gobierno tienen la obligación de desarrollar la labor de la oposición pero tendrán que valorar si su labor de oposición ha servido para algo en la ciudad aquí ha habido partidos políticos que se han opuesto absolutamente a todo lo que se ha puesto encima de la mesa como por ejemplo Unión por Leganes o la señora los concejales no adscritas de la parte de arriba y otros partidos políticos como el suyo el Partido Popular o Ciudadanos o Leganemos pues puntualmente han apoyado alguna cosa pero lo cierto es que no hemos contado con el apoyo estable de ningún partido político y eso evidentemente dificulta la puesta en marcha de grandes proyectos para la ciudad o sea cuando uno quiere desarrollar pues aquellas cosas que de verdad confían que son o piensan que son interesantes para la ciudad pues evidentemente hace falta mayorías para tomar decisiones si no es imposible poner en marcha proyectos que bueno pues que sean que sean viables hace un rato hablábamos de la biblioteca central y hay que recordar que ya hace tres años nos pusimos dos años y medio nos pusimos de acuerdo para dotar presupuestariamente la biblioteca central y que mientras se ha redactado el proyecto de obra para reformar para terminar la biblioteca central porque estaba en muy malas condiciones y después se ha hecho la licitación y se hace la obra hemos llegado al día de hoy todo bien se ha terminado la obra es decir todas las obras complejas requieren un proceso de maduración muy alto muy elevado todo aquello que no se inicia a principio de la legislatura pues difícilmente se termina a final de la legislatura si aquí se toma una decisión hoy pues va a ser imposible ejecutarla de hoy para mañana si se toma una decisión hace ocho meses pues es difícil que en ocho meses se saquen adelante proyectos que de verdad transformen el municipio y eso lo saben todos ustedes han hecho todo lo posible para que el gobierno pues tenga una actuación mediocre porque pensaban muchos de ustedes que si no éramos capaces de hacer esa labor de gobierno pues si vamos a tener malos resultados electorales y nosotros quiero decirles con toda sinceridad que estamos satisfechos por el trabajo que hemos realizado teniendo en cuenta las dificultades en las que nos encontrábamos la falta de mayoría hoy lo vemos en el gobierno del estado pues lastra la labor del gobierno y además ha habido una serie de cambios legislativos sobre la marcha como la ley de contrato del sector público o todos los problemas competenciales que en este momento estamos sufriendo con la propia escuela de música pues que dificultan la puesta en marcha de determinadas de determinadas soluciones y eso es algo real y tangible hace un rato también hablábamos de la situación de los interinos en el ayuntamiento de Oreganés pues es que ha habido determinadas sentencias que han limitado la puesta en marcha de determinados procesos electivos y esa es la realidad en la que nos encontramos por un lado todos queremos hacer cosas pero por otro lado estamos obligados como no puede ser de otra manera a cumplir la ley a rajatabla y por tanto se pueden poner en marcha aquellas cosas primero que estén dotadas presupuestariamente y segundo pues que se acojan a la legalidad y en ese sentido lo que hace falta es unidad de acción entre todos los concejales para sacar adelante aquellos proyectos que son imprescindibles para mejorar la ciudad yo quiero darle las gracias a todos los concejales que en algún momento han apoyado una de las propuestas del gobierno y aquellos que no han hecho bueno pues cuáles son los motivos que han hecho que hayan tomado ese tipo de decisiones cada uno ha sido libre en todo momento de poder votar a favor en contra o abstención señor Recuenco su turno señor Llorente es el último pleno y mi última intervención en esta legislatura así que no me quiero ofuscar no me quiero ofender y no voy a entrar ni a contestarle sinceramente la quiero aprovechar solamente para despedirme de todos ustedes en esta legislatura para mí ha sido un auténtico honor y en algunas ocasiones hasta divertido el poder debatir con todos ustedes y también les tengo que decir que si en alguna ocasión yo personalmente les he ofendido pues les pido disculpas con el calentamiento que te supone este salón de pleno y desde luego les deseo a todos ustedes desde un punto de vista personal el mayor de los éxitos aquellos que vayan al mundo privado que vuelvan a sus trabajos pues que le vaya bien seguramente que nos seguiremos viendo como vecinos que somos todos de Leganés y a los que me vuelva otra vez a encontrar por aquí pues nos seguiremos viendo seguiremos debatiendo y espero que por el bien de la ciudad seamos capaces de sacar proyectos interesantes para Leganés que nuestros vecinos nos lo agradecerán y por supuesto que ahí el Partido Popular va a estar como ha estado en esta legislatura Muchas gracias señor Recuenco pues yo también aprovecho también para bueno lo decía al principio muchísimas gracias a todos los concejales y concejalas de esta corporación de este mandato por su trabajo pero si me permiten quiero dar las gracias especialmente a los concejales del gobierno al final por mucho que nos guste o no nos guste no es lo mismo estar en el gobierno que no estarlo las obligaciones son absolutamente diferentes en nivel de presión a la que está sometido uno no es la misma y por tanto yo quiero darle las gracias a mis compañeros y en especial al señor Atienza al señor Martín de la Sierra y al señor Pejarano que no continúan en las candidaturas de los partidos políticos por los que se presentaban y a los que le quiero dar la gracia por el esfuerzo de estos cuatro años la dedicación y la implicación que han tenido en defensa de los intereses de la ciudad pasamos al punto rogos y preguntas se han contestado por escrito alguna pregunta en voce sí, señor delegado gracias tuvimos conocimiento por usted de la buena noticia que se había detenido a la persona que presuntamente había cometido el homicidio de esta persona mayor en Leganés en fechas navideñas pero también luego muy poco tiempo los medios de comunicación informaron de que ese presunto homicida había quedado libre me gustaría si nos podía usted informar al respecto si el presunto homicida sigue suelto o qué es lo que ha sucedido para esta información que ha quedado usted muy presto dijo que estaba detenido pero no hemos tenido información suya de por qué está libre es una decisión del juez desconozco los motivos ¿más preguntas? no pasamos a la parte de control vamos a rogar al representante del AMPA de la escuela conservatorio Manuel Rodríguez Sales que baje para abajo y se sienta aquí en esta silla para que dé lectura a la moción que han presentado ¿está abajo ya? gracias yo en esto que voy voy a ya voy a ya aquí estoy y voy a bueno bueno Gracias. 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 Buenas tardes, señor alcalde, señoras y señores concejales. Desde el AMPA de la Escuela Municipal de Música y Conservatorio Profesional Manuel Rodríguez Sález de Leganés, queremos exponer una serie de reivindicaciones, ya antiguas y desatendidas de forma reiterada. Primero, información transparente y por escrito de las atribuciones y responsabilidades del consistorio municipal respecto a nuestro centro. No es de recibo serguir a algún punto de argumentando en según qué demandas que la responsabilidad de las mismas corresponde a la Comunidad de Madrid. Tenemos derecho a poder comprobarlo para, en su caso, derivar nuestras acciones. Segundo, es necesario establecer los mecanismos adecuados para la sustitución rápida y eficiente de los docentes en caso de ausencias por bajas laborales, debidas a enfermedad, maternidad, paternidad o cualquier otra contingencia que suponga la pérdida de clases para los alumnos. Ustedes siempre nos han hablado de bolsas de trabajo, pero ante la evidencia del no funcionamiento de este sistema, diseñen otro que resuelva el problema. Ya está bien de aguantar la pérdida de horas lectivas y, por consiguiente, la merma de calidad de la enseñanza. Solo pedimos un trato similar al de cualquier centro educativo. Tercero, normalización y consolidación de los contratos laborales de los profesores, para garantizar que estos se concentren única y exclusivamente en la enseñanza, eliminando así las dudas e incertidumbres laborales que, al menos hasta ahora, han tenido que soportar. Creación y regulación de las bases para dotar al centro de un equipo directivo en la línea de lo que cualquier centro educativo pueda tener. Ya está bien de elegir e imponernos a personas en base a decisiones políticas que, aparte de ser ajenas al claustro, son caras e ineficaces, cuando no perjudiciales. En este momento tenemos una directora en funciones y por decreto –quiero matizar las comillas o enfatizar las comillas–. Y casi con toda seguridad empezaremos el próximo curso igual. En este sentido, nos parece muy adecuada la propuesta publicada por el sindicato UGT de fecha 25 de marzo de este mismo año. Esperemos el desarrollo y recorrido de la misma. Quinto, mantener las actuales ofertas docentes, sin consentir la disminución o desaparición de ninguna de ellas, incluso aumentándolas en función de la demanda. Con la llegada de este equipo de Gobierno, las horas de ensayo de varias de las agrupaciones del centro se vieron drásticamente disminuidas. Sus horas de ensayo, por falta de capacidad, quedando muy limitada la capacidad de asumir obras que impliquen cierta dificultad técnica. Entre ellas se encuentran el coro de adultos. Ahora está en precario la disciplina de trompeta y, descaradamente, se está dejando morir canto, aun siendo un orgullo para la escuela conservatoria tener una especialidad que casi ningún centro oferta. Las listas provisionales de vacantes ya están publicadas. En piano figuran cero plazas y canto ni siquiera aparece. Sexto, la desaparición del número clausus que limitan el número de profesores a 25. La cantidad de profesores debe de adecuarse a las necesidades docentes, y no al revés. Aunque esta premisa suponga el aumento de alguna partida presupuestaria, como ocurre y se consigue para otros menesteres ajenos a la música. Séptimo, demandamos la creación de una comisión para el estudio en profundidad de las posibles opciones que permitan aumentar la capacidad de admisión de los alumnos de la escuela y el conservatorio. No podemos y ustedes no deberían de consentir que cada año se queden en la calle más de 400 potenciales alumnos por falta de plazas. No es un problema de espacio en las instalaciones, puesto que dentro del recinto hay una gran cantidad de actividades ubicables en otros centros y que permitirían ampliar la capacidad del mismo para actividades docentes. Es una cuestión de voluntad política y determinación, de apostar por la música como forma de cultura. Ya basta de sorteos para la adjudicación de plazas. Leganeses y ciudadanos se lo merecen. Bien. Octavo, exigimos la adecuada atención al mantenimiento de las infraestructuras. Dando por hecho que las goteras del año pasado hayan sido subsanadas –habrá que esperar a que llueva–, no es lógico que la climatización sea tan deficiente como para tener que abrir las ventanas en pleno invierno y así bajar la temperatura, debido a la falta de termostatos regulables. Es un despilfarro y una ofensa al medioambiente. Persianas que no funcionan, aulas sin persianas. Proyecto para dotar de aire acondicionado como mínimo a las plantas segunda y tercera paralizado hace años. Y la insonorización de todas las aulas que lo necesiten. Y hablamos de música. Una ampliación del salón de actos para poder crear un auditorio acorde a las necesidades reales de la escuela conservatorio, cuya adecuación es muy factible. Sería un notable empujor para dar relevancia a las más de cien actuaciones y audiciones que se llevan a cabo a lo largo de un curso lectivo y que no se difunden convenientemente. Así como un lugar digno para el ensayo de nuestras orquestas y bandas municipales. Esperamos algún tipo de respuesta, pero si esta va a ser ambigua, dilatoria o simplemente de compromiso, mejor no ofendan nuestra inteligencia y nuestros sentimientos, simplemente no respondan. Ahora está en sus manos cambiar las cosas. Solo nos resta conocer su pronunciamiento. El nuestro ya lo tienen. Gracias por la atención. Muchas gracias a la AMPA de la Escuela Conservatorio por su asistencia, por su intervención y se levanta la sesión. Muchas gracias.